Maestría, maestría Te odio, te odio, te odio Como te quise, así te odio de corazón Yo te quería, tú lo sabías junto del alma Y a mi cariño correspondiste con la traición Yo te quería, tú lo sabías junto del alma Y a mi cariño correspondiste con la traición Pero mañana con la misma moneda Antes de pagarte lo que me hiciste tú Y vagarás por el mundo sin un consuelo Llorando amargamente a tu ingratitud Y vagarás por el mundo sin un consuelo Llorando amargamente Tu ingratitud Soy radio, más música en tu vida Más alegría en tu corazón En las principales redes sociales Más alegría en tu corazón ¿Cómo puedo ver el tren partir? Y tu triste vida Y tu triste vida Escóndete si ánimas Volveré ¿Cómo podré? ¿Cómo podré vivir? ¿Qué difíciles? ¿Cómo podré vivir? Vivides en tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero dar tu amor En el tiempo más esperable Volveré Pienso en ti siempre así Que el tiempo pasará Y perderé la vida Si te quiero dar tu amor En el tiempo más sigo yo Volveré Pienso en ti siempre así 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 ¿Vale? Pienso en ti siempre así Volveré Pienso en ti siempre así Pienso en ti siempre así Volveré Para que sepas que aunque tarda mi alma que jamás te viste tumbar de ti Si por algo me llevara, pero yo te estaría adorando desde mi prisión En mi cielo escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieres tú, con el estrecio de tu corazón Si la muerte me la da en tus brazos, tu obraficio, pero tan feliz que yo Si me marcho para lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre bien, estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieres tú, con el estrecio de tu corazón Si la muerte me la da en tus brazos, tu obraficio, pero tan feliz que yo Jefe de la Policía Nacional preocupado por niños en drogas Los agentes del Departamento Antinalcóticos de la Policía Nacional Han sacado de las calles a cuando menos 9.000 vendedores de drogas fraccionadas El jefe de la Policía Nacional, Mayor General Manuel Castro Castillo Manifestó esta semana su profunda preocupación porque el negocio del micotráfico en este momento Es volver clientes a los niños de 9, de 8 y 9 y 10 años Y se quejó de que en ocasiones muchas madres que se niegan a alquilar a sus hijos menores Para llevar drogas son amenazadas de muerte por los narcotraficantes Es porque hemos redimensionado y equipado con alta tecnología Todos los departamentos de la Dirección Central Antinarcótico, DICAN Y puesto esta lucha bajo el mando de nuestros mejores investigadores Para combatir este mal que afecta gravemente a jóvenes, niños y adolescentes Y amenaza con desintegrar a miles de familias de todo el país Durante el último año, alrededor de 100 niños y adolescentes Han sido rescatados por la policía de las garras del microtráfico Mediante operativos realizados en varias ciudades El microtráfico genera mucha violencia El 75% de las muertes y delitos cometidos en el país Se debe al consumo y venta de drogas Afirmó el jefe policial durante un encuentro que sostuvo con Miguel Frajul Director Y el director del periódico El Listín Diario Bueno, miren, la noticia es bien larga Y hay muchos comentarios que tengo que hacer sobre esta noticia Pero no quiero aburrirlo con tantas noticias Pero, verdaderamente, que lo que tiene que hacer el jefe de la policía Primero tiene que limpiar su casa Y los policías narcotraficantes Y los policías que apoyan el narcotráfico en el país Eso es lo que él tiene que limpiar ¿Cómo usted va a tratar de limpiar afuera si no limpia su casa primero? Se parece mucho a una anécdota que me hizo un amigo mío Llamado Danilo Castillo Danilo Castillo me parece que era el primer nombre Y él me hizo esta anécdota de que hubo un hombre Que quería cambiar el mundo Quería cambiar porque él veía Nos quería cambiar a los Estados Unidos Y comenzó y fue a diferentes estados y cuantas cosas Entonces vino bastante disilusionado Y dijo, caramba, pues yo no he podido cambiar Todos los estados de Estados Unidos Porque ese Estados Unidos está podrido Entonces le dijo el tipo ¿Tú sabes por qué tú no has podido? Porque tú no has empezado primero por tu pueblo El primer estado que él tiene que cambiar Y tiene que arreglarle es el tuyo Entonces, mientras él no trate de sacar A esos narcotraficantes policías Que están dentro del departamento Y que están apoyando el narcotráfico No va a cambiar la cosa Y van a haber más niños Así que no trate de ser de esas actuaciones Y esos dramas que quieren hacerle el país Como si en otro país todavía hay indígenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!